¿Qué es la primera vez que me invitan para hablar de algo que no sea técnico ni nada relacionado con mi entorno profesional? Solo por eso doy gracias a todo el equipo porque realmente me hace ilusión. Yo voy a hablar un poco más de mi lado personal, algo que quizás la gente me conoce como personaje público pero no conocen la parte más de dentro. Así que es la primera vez que voy a hacer esto, no sé cómo va a salir pero espero que bien. Yo os voy a hablar de cómo hace años descubrí que cambiando la actitud y poniendo un poco de creatividad en nuestra actitud, las cosas mejoraban. Conseguí alcanzar las metas que yo tenía en la vida de forma más efectiva y sin caer en la monotonía. Fue un gran cambio. De hecho, la creatividad es una de las cosas más hermosas que yo he vivido en mi vida. Ser creativo nos ayuda a estar despiertos, nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, a no caer en la rutina y en la monotonía. Que son una cosa muy, muy dañina. Es algo que te va corrompiendo por dentro y te va apagando, te va apagando. Es uno de los problemas que tenemos, que cuanto más mayores nos hacemos, esa creatividad nos la van matando, nos la van matando. De hecho, en la escuela yo creo que es el primer momento en el cual poco a poco no nos educan para impulsar ese tipo de creatividad. Os voy a poner un ejemplo de que todos nosotros somos creativos. Es decir, la creatividad no es la artista. Todos nosotros como seres humanos tenemos el potencial dentro para utilizar esa creatividad. Pero ¿qué pasa? Pues si nos fijamos en lo que nos rodea, pues a veces no abunda, la verdad. Y a mí me entristece personalmente. Hay cosas en el día a día a día que podrían ser más creativas y no lo hacemos. Caemos en la rutina. Os voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí es autónomo? Vamos. Os voy a contar lo que yo creo que es lo más aburrido de todo. Las facturas. ¿Quién no dio las facturas? Hacer facturas es como, hostia, para una persona creativa hacer facturas es la antítesis de todo esto. Así que un día decidí. Yo me lo quiero pasar bien. ¿No? Pues ¿qué hago? Pues lo que decidí fue, mira, la forma en que me comunico con la gestoría de la empresa de mi management que me gestiona, sin decir nada, pues lo voy a cambiar. Así que decidí enseñarle el siguiente email. Déjame mirarlo. Sin avisar. Pensar que había una relación más o menos formal-profesional. Así que pude pensar que a lo mejor pensaban que estaba loco, pero bueno. Le decidí enviar este email. Hola, hermana. Aquí tienes la factura bendecida y libre de pecado. Reza a tres padres nuestros para que el pago se haga correctamente. Yo, que soy una persona que no se me conoce por ser muy religioso, todo lo contrario, soy más de creencias del universo, pensé, bueno, mira, lo suelto aquí porque era un personaje que me cree para enviar facturas. Obviamente, yo me esperaba como, jeje, aquí la tienes, gracias, no sé, algo formal, la verdad. Pero es que lo que me sorprendió fue su respuesta. Fue increíble. Me dijo, hola, hermano, que Dios te bendiga en hacer una facturita más. Así, con la fuerza de Dios, la puedes reenviar y te pagan al llegar. O sea, yo me quedé como, ostras. O sea, yo esto lo hacía para pasármelo bien yo, pero es que me di cuenta que esa persona también se lo pasaba bien. Y de hecho, pues fuimos cambiando personajes, pues a lo mejor un día era el comandante de Star Wars y le mandaba. O sea, me lo pasaba bien y convertí algo cotidiano en algo que me lo pasaba bien. Y además me motivaba porque cada vez tenía que cambiar los personajes. Otro caso. Hace poco fui a actuar a Andorra. Pasaba por delante de un bar y me fijé en un cartel que estaba escrito a mano, que ponía Se vende cerveza más fría que el corazón de tu ex. Y dije, ya, vamos a entrar a probar esa cerveza porque un tío que se ha inventado eso, o sea, en ese bar tiene que haber una energía, pero vamos, increíble, ¿no? Dices, ostras, qué bien. Pero es que no solo eso. Podemos implementar creatividad en nuestros problemas familiares. A mí hay una historia que me fascina, me gusta muchísimo. Es una familia que tuvo una hija que con tres años fue una de las personas más jóvenes del mundo en ser diagnosticada con esquizofrenia. Cuando nació su segundo hijo, pues los brotes fueron a peor y además tenían un problema que es que temían que ella pudiera hacer daño a su hijo pequeño, aparte de poderse hacer daño a ella misma. Obviamente, cuando fueron creciendo, la niña se fue haciendo más grande, cada vez tenía más fuerza y el peligro se acentuaba. Así que los padres tuvieron una idea genial. Los médicos decían que había que internarla, que era mejor, pero ellos resistían a hacer eso. Así que decidieron, oye, ¿por qué tenemos que vivir en una casa grande con tres, cuatro habitaciones? ¿Cuándo podríamos vivir? Pues en dos apartamentitos pequeñitos, uno con cada habitación, que estén al frente del otro. Así, uno, tendríamos la habitación del hermano pequeño, un apartamento normal, y en el otro tendríamos el apartamento para January, y aparte evitaríamos cuchillos y utensilios con los cuales ella se pudiera hacer daño y pudiera hacer daño a su hermano. Y no solo eso, que aparte tuvieron la brillante idea de decorarlo como si fuera el hospital psiquiátrico, para que así, cuando January tuviera que acudir al hospital, se sintiera como en casa. ¿Qué consiguieron? Consiguieron bajar el estrés familiar. ¿Por qué? Porque podían estar toda la familia junto y no había peligro de que cogiera nada. Y no solo eso, es que January demostró mejoras en sus brotes, porque cuando estaban en el hospital se sentía como en casa y sus brotes mejoraron. Hay también artistas que le sacan otra vena creativa, por ejemplo, la esquizofrenia. Hay un artista que me fascina, se llama Afex Twin. Afex Twin en una entrevista dijo, bueno, le preguntaron, ¿qué opinas? ¿Sigues pensando que la esquizofrenia es una cosa positiva para la música? Y él respondió, pues claro, dos mentes son mejores que una. O sea, ha estado como, ostras, una persona que tiene Asperger, que tiene... Es un genio, ¿eh? Bueno, en la entrevista también decía cosas como, odio al público o no he sacado música en 10 años porque no quería que mi mujer se quedara el dinero. Pero fijaros la genialidad que es, que incluso ganó un Grammy y no fue a buscarlo. ¿Para qué? Es un genio, no le hace falta. Yo en mi etapa temprana descubrí, la verdad que mi pasión la descubrí desde que tengo conciencia. Yo sabía que quería ser músico y productor musical. Con 5 años, 6, ya lo tenía claro. Así que con 7 años ya empecé a componer música, con 9 intenté hacer música con ordenador y a los 11 tuve mi primer sintetizador, a la vez que empecé a, obviamente, al conservatorio de música. Pero me di cuenta de una cosa. Y era que cuando tocaba piezas de los otros no me sentía igual de cómodo, no sacaba toda esa fuerza interior que tenía que cuando componía. Yo componía. ¿Por qué? Pues porque cuando tocaba piezas de los otros me daba cuenta que tocaba las emociones de los otros. Que a veces sí podían estar en sintonía con lo que yo sentía, pero a veces no. Y obviamente en el conservatorio te hacen tocar lo que tocas a la semana. Y si tú esa semana tienes un sentimiento diferente, pues te jodes, ¿no? Pero yo decidí, pues voy a componer. Entonces lo que hacía básicamente era, pues me sentaba delante del piano, con 11, tenía 11 años, empecé, y comenzaba a improvisar. Entonces era lo que me salía. ¡Gracias! 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 Pero esto lo hacía como terapia. No era lo que me tocaba hacer, ni mucho menos. Yo iba componiendo y luego sacando. Porque aparte esto es una cosa que no os la podéis quedar dentro. O sea, lo tenéis que sacar, sacar, sacar. De hecho creo que en las escuelas se debería motivar a hacer eso. No entiendo por qué la verdad no nos motivan. De hecho, vengo a hablar aquí de la creatividad, ¿no? De cómo afrontar la vida de forma creativa. Y es que las emociones son el impulsor de nuestra creatividad. Es una causa-afecto. Tenemos emociones, pues tenemos el potencial para ser creativo. Es una cosa que, de verdad, no me voy a cansar de impulsarlo. Es que es la única manera. De hecho, yo siempre digo, una típica frase de Coucher, las emociones son la gasolina de vuestra creatividad. Y suena un poco así típico, pero es que es la verdad. Es una cosa maravillosa que hay que disfrutar. Os voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo de cómo la creatividad puede ayudar, por ejemplo, en un problema escolar. Otro ejemplo. Una niña pequeña con cáncer, ¿no? Se tuvo que someter a quimioterapia. Era una niña americana. Esto pasó hace unos años. Y la escuela, los compañeros de clase y los profesores tuvieron otra idea brillante. Y fue que en el primer día de escuela, cuando ya regresó, compañeros de clase, profesores y madres se raparon la cabeza en modo de solidaridad. Eso es utilizar la creatividad de una forma positiva. Eso es energía. Eso es lo que debemos impulsar. Salir de nuestra zona de confort. Eso nos mata, nos va ahogando, nos va ahogando. También la creatividad tiene una parte muy mala, que es la de la crítica. El miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque cuando nos sacan de nuestra zona de confort y exponemos nuestros sentimientos, también lo típico puede haber un rechazo. Puede haber esa discrepancia en lo que tú quieres conseguir. Y yo siempre digo que para mí el éxito, porque al final la creatividad también se asocia un poco al éxito. Porque parece que este equipo deportivo o este jugador ha conseguido mucho éxito, éxito de ventas, éxito de esta startup, todo eso. Pero eso para mí no es el éxito. El éxito es tener coherencia con lo que tú piensas, con lo que haces y con lo que consigues. Eso es éxito. Y muchas veces ese éxito no es el que tu entorno espera ni el que la sociedad te impone. ¿Qué pasa cuando nos exponemos así? Pues que hay un miedo al rechazo. Y eso obviamente es la parte más dura de ser creativo y la que tenemos que olvidar. Al final es una terapia. Yo esto lo utilizo como una terapia. También cuando empecé mi carrera como DJ, que es como la gente como DJ productor, es lo que la gente más me conocía o más me conoce, también quería hacerlo de la misma manera. Así que lo que hacía era robar emociones. Es decir, hacía todo tipo de cosas que me podían ayudar a encontrar la inspiración. De hecho, en una de las canciones que saqué en un disco, hice una cosa que no había hecho nunca. Y era que me saqué una grabadora en un momento en el cual yo estaba cortando con una novia que tenía en París en un día lluvioso y con un día idílico. París es la ciudad del amor y me encontré con todo lo contrario. Una ruptura pactada, un día gris y de lluvia. Así que lo que hice fue sacar el móvil y sin decir nada me lo puse aquí y estuve grabando la última media hora que pasé con ella. Ella vivía muy lejos, sabía que no nos íbamos a volver a ver porque había 10.000 kilómetros de distancia. Así que luego esa grabación me la puse en casa. Me la puse en casa y me ayudó a inspirarme a crear. Esto lo podéis encontrar en el disco. No me lo guardé para mí. Lo puse en el disco y luego me inspiró a crear lo que daba título al disco. Y decía, está, podría ser un efecto sonoro de esta lluvia. No, no, esta es la lluvia real de ese momento. Bueno, se llamaba To love until we say goodbye, que quiere decir amar hasta despedirnos. Y es que las ideas son magníficas. Las tenemos que aprovechar y si tenemos una idea genial, una emoción, lo que sea, apuntarlo. Ya sea en el móvil, la tablet, lo que sea. Lo que os sentéis más cómodos, pero no dejéis perder esas ideas. Con Albert Barquer, que lo tenemos por aquí, hemos hecho muchos proyectos, pero básicamente todos empiezan con lo mismo. Una idea. Pues una, con por ejemplo, Zero Gravity Band. Me acuerdo cuando lo quedé con Albert, que nos plasmamos la idea de cómo sería el arte fuera del planeta Tierra. Esa idea, ¿no? Esa emoción, ¿qué sería? Lo que hicimos fue, plasmaron un PDF y no solo se... O sea, no se quedó ahí. Lo que hicimos fue creer en el proyecto, luchar y conseguimos crear un proyecto que es maravilloso y se llama Zero Gravity Band y lo que hace es revisar cómo son los impactos culturales que tiene el ser humano cuando viaje fuera del planeta Tierra y esté largos periodos de tiempo en gravedad cero. Que dices, vaya volados, ¿no? Vale un papel, se queda ahí. Pues que no. Conseguimos hacer un vuelo parabólico y componer música en gravedad cero conjuntamente con astronautas que habían estado en la Estación Internacional Espacial. No solo eso, que también creamos otro proyecto que se llama Martificial Muse que es cómo la inteligencia artificial puede ayudar en procesos creativos. Pero eso da para otra charla, la verdad. Y luego queda un gran tópico. El amor. Curso y para algunos, pasional para otros, pero es uno de los grandes tópicos y una de las cosas que más mueve. Porque si decimos que las emociones son el combustible de la creatividad, pues a lo largo de la historia el amor ha sido la gran inspiración que ha tenido el ser humano para crear muchas de las grandes obras que se han hecho, grandes proyectos, grandes logros. Ha sido la gran fuente de inspiración. El amor, como hemos visto anteriormente, tiene un potencial increíble. Fijaros en los padres con la hija con esquizofrenia. Fijaros en los compañeros de clase, los profesores, las madres, con esa niña con cáncer. Y fijaros el amor que le ponen la gente que ha encontrado su pasión, ¿no? Las grandes cosas que han creado. Eso es gracias al amor. En mi caso, cuando tengo un sentimiento así, la verdad que me pasa lo de siempre, que es que tengo que sentarme aquí y sacarlo, sacarlo. Lo que hago es me siento, intento sacarlo y voy haciendo una terapia. Es como si te queda por dentro, esto te corrompe. y voy Gracias por ver el video. 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 Gracias.